Los cuerpos de Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, senador y exmandatario de la misma entidad, quienes murieron en un accidente aéreo el pasado 24 de diciembre, ya fueron recuperados y trasladados al Servicio Médico Forense, SEMEFO, del Estado. De acuerdo con distintos medios de comunicación, poco después de las 9 de la noche horas los peritos de la Fiscalía General del Puebla, FG, recuperaron los restos de las cinco víctimas que dejó el accidente, pues además de los mencionados, se encuentran los capitanes Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Cope Obregón, así como el asistente personal del exboyernador, Héctor Baltazar Mendoza. Se sabe que la SEMEFO realizará los estudios necesarios a los cuerpos para precisar las causas exactas de su muerte, en tanto, la policía estatal y el ejército permanecerán en el lugar del accidente para el resguardo de la escena. Se registra gran movimiento en el SEMEFO del Puebla, a la espera de los cuerpos de la gobernadora Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Egresó como licenciada en diseño gráfico de la Universidad Iberoamericana y posteriormente estudió una maestría en comunicación pública en la Universidad de las Américas Puebla. En 2004 contrajo matrimonio con Rafael Moreno Valle, cuando éste se desempeñaba como diputado federal y ganó las elecciones de Puebla para gobernar el periodo 2018 a 2024. En dichos años Marta Erika ocupó la presidencia del DIF del Estado. Rafael Moreno Valle nació en Puebla el 30 de junio de 1968, y fue un político mexicano miembro del PAN. Su carrera comenzó a los 23 años de edad como parte del Cuerpo de Asesores del Director de Normatividad de Derechos Humanos, Andrés Aguirre Aguilar, en la Secretaría de Gobernación en 1991. A pesar de ocupar varios cargos públicos, se le recuerda más como gobernador del Puebla, cuando integró la coalición Compromiso por Puebla, conformada por los partidos PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza. Foto, especial con información de SDP Noticias, Foro TV y Noticieros Televisa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.